Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último minuto. Se acaba de pronunciar el presidente de la Reserva Federal y predice lo que viene para el país en los próximos meses. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia. Lo que está ocurriendo en Washington y porque muchos expertos catalogan esto como muy buenas noticias. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos amigos y les cuento el día de hoy les traigo muy buenas noticias según expertos económicos en el país y es que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York acaba de predecir el día de hoy lunes que la alta tasa de inflación en los Estados Unidos desaparecerá en toda su mayoría para el próximo año, es decir, en los próximos meses e indicó que no tiene prisa para subir las tasas de interés. Esto ha sido considerado por muchos expertos en economía y en el gobierno federal también como muy buenas noticias recordemos uno de los peores males que está sufriendo la población en este momento es la alta tasa de inflación. Todos los días vamos al supermercado o a las tiendas a comprar las cosas que necesitamos y todos los días generalmente los precios están aumentando y lamentablemente los ingresos de la gente permanecen como siempre. En un discurso virtual el señor John Williams ha dicho que la economía muestra un impulso sólido y que una reducción en el programa de compra de bonos de la Reserva Federal pronto pudiera estar justificada. Así lo anunció el presidente de la Reserva Federal de Nueva York en este evento en donde él estaba dando su opinión acerca de lo que será el futuro de la economía estadounidense y los próximos pasos que la Reserva Federal pudiera estar tomando. La buena noticia los precios al parecer según lo ha indicado este señor pronto se van a controlar y fíjense lo siguiente yo creo que el gobierno federal le ha dado muy poca importancia al problema de la inflación en el país. ¿Qué pasa con todos los beneficiarios del Seguro Social que todos los meses reciben el mismo cheque? Un cheque por el mismo monto pero cada vez que van para el supermercado por ejemplo las cosas le salen más caras. El dinero que está recibiendo estas personas no les alcanza para vivir y al parecer el gobierno federal le ha dado muy poca importancia a este tema. Por fin alguien está hablando acerca de la inflación en este caso el presidente de la Reserva Federal de Nueva York y por lo menos nos está dando buenas noticias en que el próximo año este tema va a ser controlado. El Banco Central ha estado comprando alrededor de 120 mil millones de dólares al mes en bonos como parte de una estrategia para mantener bajas las tasas de interés. La semana pasada la Reserva Federal señaló que anunciará próximamente planes en el mes de noviembre para reducir las compras de estos bonos lo que se ha traducido y hay mucha especulación porque la gente está diciendo si lo hacen próximamente van a subir las tasas de interés en el país algunas personas que están tomando ventajas de las tasas de interés bajas son por ejemplo los primeros compradores de vivienda o personas que quieren invertir en vivienda en este momento pues el presidente de la Reserva Federal de Nueva York ha dicho no se preocupen porque las reservas las tasas de interés perdón no van a subir momentáneamente pero ya es hora de controlar este tema de la inflación que tanto está afectando a la gente. Sin embargo el señor Williams también advirtió que las interrupciones causadas por la pandemia del coronavirus siguen afectando a la economía americana y que estos problemas no se van a resolver pronto. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York también señaló que la escasez continúa de mano de obra y suministros comerciales es un gran contribuyente al fuerte aumento de la inflación este mismo año ya que las empresas han tenido que pagar más por salarios y materiales lo que ha llevado a precios más altos para una variedad de productos. Como yo siempre lo digo finalmente el que paga los platos rotos es el pueblo americano las personas trabajadoras de a pie que tenemos que ir todos los días a comprar nuestras cosas en las tiendas o en el supermercado. Los políticos en Washington tienen que entender que la mayoría del pueblo y de la gente no vive con las mismas comodidades que viven ellos. El político de Washington tiene que entender que es hora de tomar medidas que beneficien a la gente y por lo menos si van a decidir controlar la inflación háganlo de una manera rápida para que la gente que no tiene el ingreso suficiente pueda vivir de una mejor manera. Aunque la inflación está ahora muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York dijo que espera que las presiones sobre todos estos precios se alivien a medida que la pandemia se desvanezca y los negocios vuelvan a la normalidad. Sin embargo, admitió que la perspectiva es incierta y no estableció un calendario preciso sobre cuándo la inflación volvería al rango del 2%. Es decir, no tenemos una fecha cierta por parte del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, pero por lo menos nos da un indicativo de que están tratando el tema y de que próximamente van a controlar el tema de la inflación que tanto le afecta al país. Este proceso de ajuste puede tardar un año más o menos en completarse a medida que los cambios en la oferta y la demanda que se encuentran relacionados con la pandemia retroceden gradualmente. Así lo dijo en un discurso en la ciudad de Nueva York, hablando justamente sobre las mayores preocupaciones que tiene el pueblo americano y la gente en este momento. Hay más de 5 millones de empleos menos en este momento que antes de la pandemia y la tasa de desempleo todavía está muy por encima de los niveles alcanzados a principios del año pasado. Así lo dijo el presidente de la Reserva Federal de Nueva York. La tasa oficial de desempleo se situó en el 5.2 por ciento en el mes de agosto, muy por encima del mínimo anterior a la crisis del 3.5 por ciento. Y los funcionarios de la Reserva Federal estiman que la verdadera tasa de desempleo es varios puntos más alta de la cual se encuentra ahora por los datos oficiales que ha informado el gobierno federal. Sería bueno que esto se lo manden a los congresistas en Washington, que creen que ya todos los problemas pasaron y que le dicen a la gente salgan a trabajar. Fíjense lo siguiente. Decían que el problema del desempleo eran por los estímulos que había por el dinero de desempleo que la gente estaba colectando. Bueno, ya todo eso terminó. No hay más dinero de desempleo. No han enviado hasta ahora más cheques de estímulo. Y por qué entonces el desempleo continúa sumamente alto? Perdón, pues simplemente por la sencilla razón de que esta crisis que estamos viviendo es una crisis profunda. No es una crisis tan fácil como muchas personas pensaban que al retinar los dineros del estímulo económico simplemente todo iba a volver a la normalidad. Ojalá los políticos y los congresistas tomen en cuenta estas declaraciones y puedan actuar para enviar más asistencia y ayuda a la gente que más lo necesita en este momento. Amigos, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.